Cuando se crece la bella polenta, la bella polenta se crece cosí, se pianta cosí, se crece cosí. Cuando se crece la bella polenta, la bella polenta se crece cosí, se crece cosí, se crece cosí, se crece cosí. Cuando se crece la bella polenta, la bella polenta se crece cosí, 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 se crece cosí. Cuando si mangia la bela polenta, la bela polenta, si mangia cosi, si pianta cosi, la creche cosi, pioresce cosi, si inicia cosi, si taglia cosi, la bela polenta cosi, cha cha paun, cha cha paun, Cuando si mangia la bela bonenta, la bela polenta, si mangia cosi, si mangia cosi, la creche cosi, Fiorisce cosí, milicia cosí, si taglia cosí, si mangia cosí. Per la polenta cosí, cha-cha-pum, 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 cha-cha-pum. Buen apetite, lo spuntino con esto.